¿Qué es la campaña de trigo? Nos encontramos frente a otra campaña de trigo en la zona. Estamos en el sudeste de Córdoba, una de las primeras regiones de siembra de lo que va a ser el área triguera de esta campaña, con un poco mejores condiciones que las que fueron el año pasado. El año pasado tuvimos muy baja recarga, este año también, pero con algunos lugares puntuales donde tuvieron eventos de precipitación en los cuales acumuló bastante más agua. Clave en esta zona, porque a diferencia por ahí de otras regiones trigueras, acá en los inviernos no suele llover, con lo cual dependemos básicamente de esa recarga y de implantar en estos casos materiales largos en los cuales su sistema radicular pueda ir copiando el escenario de humedad que tiene. Haciendo análisis de agua en la mayoría de los ambientes y de nitrógeno, porque también esta circunstancia de precipitaciones para lo que es esta zona nos lleva a tener una estrategia en la cual tratamos de fertilizar lo antes posible para tratar de capturar alguna precipitación al inicio e incorporarla, donde las diferencias versus alboleo son muy grandes. Teniendo en cuenta siempre en qué tipo de ambiente vamos a implantar el trigo. Recordemos que una de las cuestiones que afecta seriamente el rendimiento en trigo es el macollaje. Y en macollaje, en los ambientes muy pobres, con bajo contenido de materia orgánica y donde son deficientes de nitrógeno, aún hay más, hace falta incorporar el nitrógeno lo antes posible para que esté disponible y esas plantas puedan macollar. Otra cuestión importante a la hora de esgrimir estrategias de implantación de cultivo de fina en la zona es la elección del material. Nosotros sabemos que en nuestra zona las amplitudes térmicas son muy altas. A medida que nos continentalizamos y nos alejamos del margen del Paraná y nos vamos metiendo más en el centro de lo que es la provincia, las amplitudes térmicas son muy grandes. Con lo cual a veces en agosto y septiembre tenemos días que superan los 20 grados y por las noches soportamos helada, con lo cual los cultivos al no estar rustificados el efecto de la helada se ve muy elevadamente, principalmente a medida que nos acercamos a floración. Con lo cual para nuestra zona lo que nosotros tratamos de hacer es elegir materiales con muy buena resistencia al frío, no solo en pasto, sino en etapas posteriores en las cuales ya las susceptibilidades entre todos los materiales no hay mucha diferencia pero tenemos estudiado algunos materiales en los cuales se comporta mejor. A la hora de pensar la protección del cultivo de fina sabemos que enfermedades es uno de los problemas más grandes que tenemos y en los pocos cultivos en los cuales enfermedades nos puede dejar afuera es en trigo pero bueno, ahora al principio a la hora de elegir elegimos el material con mejor comportamiento de enfermedades en los cuales lo elegimos más por potencial que por comportamiento sanitario vamos presupuestando las aplicaciones de fungicida y una cosa importante que tenemos que tener en cuenta este año respecto de protección es el tema de gusano blanco que en todos los muestreos que estamos haciendo en lo que es el sudeste de Córdoba ya sea Corral de Bustos, Marcos Juárez, Canal, Bustiniano Poz estamos encontrando mucho gusano blanco con lo cual ahí es muy importante el curado de la semilla tenemos insecticidas en las cuales se destacan principalmente en el control de esa plaga que nos puede generar pérdida de planta al inicio y ya todos sabemos que los problemas que tenemos del inicio nos acompañan hasta la cosecha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!